Desde mucho tiempo después del que se esperaba o estaba pactado empezar a debatir, se votó finalmente, después de un extenso análisis, este proyecto para que a partir de ahora los cuidacoches estén inscriptos en un registro y así puedan trabajar dentro del margen de la ley. Después de casi 12 horas de sesión, los legisladores aprobaron la ley de ferias y los cambios al Código Contravencional de la Ciudad para ordenar el espacio público regulando la actividad de los vendedores ambulantes y registrando a los cuidacoches. Bueno, la ley que nosotros pretendíamos sacar salió, así que ahora después de comunicado el Ejecutivo va a actuar y vamos a terminar con lo que es la venta ilegal y con lo que se denomina manteros en zonas como Linier, Flores, Florista, Parque Avellaneda. Logramos 35 votos, es lo que queríamos lograr, así que estamos contentos porque hoy no solamente hemos sacado esta ley, sino estacionamientos vecinales, ADN, verificación técnica vehicular, la verdad hemos sacado muchísimas leyes que hace mucho tiempo estábamos trabajando, así que estamos muy contentos del PRO. La modificación al artículo 83 prevé multas entre 200 a 600 pesos a quien realice actividades lucrativas no autorizadas en el espacio público, excluyendo toda venta de mera subsistencia que no implique competencia desleal contra los comerciantes. Aquello que compite, que no paga impuestos, que tiene esos beneficios de la ilegalidad, está bien que se los persiga. Ahora, si están vendiendo, no compiten con los comercios, son artesanías, la verdad es que no estábamos de acuerdo que se los lleve a un juez. Así que ahora el gobierno tendrá que regular, tendrá que establecer los lugares, etcétera, pero no puede llevar ante los jueces a aquellos que realicen ventas que no compitan con los comercios. Este proyecto no resuelve la problemática de fondo, que son las mafias organizadas, se está castigando y se está penalizando a los trabajadores de la vía pública, trabajo de subsistencia y realmente nos llama poderosamente la atención. Para quienes organizen esta actividad en volúmenes y modalidades similares a las de un comercio, se establece sanciones de entre 5.000 a 30.000 pesos. Se va a considerar contravención solamente la venta ambulante que compita con el comercio que está legítimamente instalado. Con lo cual, esta contradicción entre el vendedor ambulante que se instala en la puerta de un negocio y compite con el negocio, ya se salda porque no puede estar. Dentro de la batería de proyectos aprobados está la creación de un registro de huellas de ADN, la implementación de la BTV en la ciudad y la concesión por parte del Ejecutivo porteño a la prestación del Servicio Público de Higiene Urbana.